Te dedico estas letras A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho y que todavía te amo A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho y que todavía te amo Ay, no me olvide corazón, aunque estemos separados Ay, no me olvide corazón, aunque estemos separados Porque aún después de muerto, porque aún después de muerto yo te seguiré amando Porque aún después de muerto, porque aún después de muerto yo te seguiré amando Porque te fuiste dulce amor, porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor y me dejaron sol y triste y muy lleno de dolor Porque te fuiste dulce amor, porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor y me dejaron sol y triste y muy lleno de dolor Ay No te lleves de la gente, siempre vivirás feliz Ay, no te lleves de la gente, siempre vivirás feliz Por eso mi corazón, por eso mi corazón, no te tengo junto a mí Por eso mi corazón, por eso mi corazón, ay no te tengo junto a mí Eres un eco para mí Eres un eco para mí, que retumba mi sentido Eres eco para mí, que retumba mi sentido Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente, aunque tú no estés conmigo Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente, aunque tú no estés conmigo Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor Porque te fuiste dulce amor y me dejaron sol y triste y muy lleno de dolor Porque te fuiste, dulce amor Porque te fuiste, dulce amor Porque te fuiste, dulce amor Y me dejaba sol triste en mi lleno de dolor Se encendió la fiesta Hola, eh Rafi Matías Rafi Matías